a las seis de la tarde vamos aplaude que yo no tengo manos este aplauso la diferencia del que haremos a las 8 está destinado a los niños que están encerrados en las casas como nuestros tres nietos y 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 ¡Gracias! ¿Un? Seis y uno ya. Solo transporte público. ¡Gracias! ¡Gracias!